¡Hola chupos, holis! Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Irene y como veis por el título del vídeo, hoy os traigo el unboxing de la cajita mensual Dietbox, que la tengo por aquí. Por aquí están mis datos. Y pesa un montón, yo no sé qué cositas traerá, pero tiene buena pinta. Si queréis acompañarme para ver qué trae, sigue viendo el vídeo. Bueno, antes que nada contaros que Dietbox se puso en contacto conmigo y me dijo si me gustaría recibir una de sus cajitas y que yo hiciese un vídeo a cambio. Entonces, como yo creo que cuidarse es algo muy importante, pues le dije que sí. Además, nunca había estado suscrito a esa suscripción y tenía un poquito de curiosidad por ver qué traía. La había escuchado, pero nunca me había suscrito y la verdad que lo he visto en buena ocasión para ver si merece la pena o no. Comentaros que la cajita también lo pueden pedir gente que tenga algún tipo de intolerancia, simplemente le costaría un euro más. La cajita vale 15,99, creo recordar. Y nada, te trae productos pues para cuidarse, para hacer dieta. Y si queréis ver las cositas, pues ya las vamos a abrir porque yo estoy muy intrigada, muy intrigada. Así que voy a coger las tijeras por aquí y las voy a abrir. Esto se vería así. ¡Ay, madre mía, que estoy viendo muchas cosas que me gustan! No me esperaba yo esto, que trajese tantas cosas riquis. Esa es una expresión típica de mi hermana mía, decir riquis. ¡Qué riquis! Pone la primavera, ya llegó. Y un catarobito, no sé si aquí vendrán las cosas explicadas. Encuesta mensal. Ah, esto es para hacer una encuesta al final, de lo que te ha parecido la caja. Y trae como... no sé si es porque trae esto o porque lo venden en la tienda o algo. De hamburguesas y embutidos. Como un folleto. Y bueno, voy a empezar a sacar cosas porque esto tiene muy buena pinta, ¿vale? Lo primero que veo por aquí se llama Chequipis. Black paper flower. Ah, y de pimienta negra, parecen... es que no sé exactamente lo que es. Crunchy and delicious. And delicious, perdón. Ah, pues creo que los veganos pueden tomarlo. Pone alto en proteínas, alto en fibra. Y que lo pueden comer los veganos. O sea, esto también es para veganos. Me parece muy bien que metan cositas así, la verdad. Y nada. Creo que... No sé si son frutos secos. No sé exactamente lo que es. Es que no trae por aquí un folletito. Para explicar. Bueno, eso es lo primero que trae, que tiene buena pinta. Sé que es de pimienta negra, no sé exactamente qué es. Estaba mirando y digo, no vaya a tener por aquí la dirección. Tiene muy buena cara y los veganos lo pueden comer. O sea, que punto a favor. Pongo por aquí otras patatitas que son doritos, mi favorito. Y también pueden comer los veganos porque pone vegano. O sea, que otro punto a favor. Y nada, las cositas se nota que son mucho más bajas en calorías. Y suelen tener muchas proteínas. Me estoy dando cuenta las cosas. A ver esto. Come sano y sé feliz. Y de dientes, leche, sal, cuajo. Esto creo que es para hacerse un batido. Puede ser. No. Es que parece como cereales o algo así. Sí. Esto parece como cereales. No sé exactamente lo que es, que no lo pone. Cuajo, conservante. Contiene huevo y leche. Contiene huevo y leche. Ay, esto sí que me gusta a mí. Esto yo no sabía ni que existía. Yo soy adicta a los ya te como, ¿vale? Y esto es un ya te como light. Esto no sabía yo ni que existía. Sin gluten. O sea, muy bien, para los celíacos. Y los originales. Fideos en arroz. Bajo en grasa. Un 30% menos de calorías. Esto sí que me hace muchísima ilusión porque yo soy adicta a los ya te como. Mi madre me compra las cajas grandes que traen, yo qué sé, creo que son 8. Ya te como. Y me lo como en nada, vamos. Esto para una cena es súper ligero y súper rápido. Por aquí veo una barrita. Que esto sí que la suelo consumir yo bastante. Me gustan mucho las barritas de este tipo. Y nada, tiene bastante proteína. Y veo que es de banana y creo que son cacahuetes. O sea, que esto os promete. Además, yo que estudio, como ya muchos sabréis, ciencia de la actividad física y del deporte, para antes de alguna actividad así un poquito más fuerte, que este 4 metros de una asignatura que es un poquito fuerte, pues me va a venir bien porque como como mucho me va a entrar ahí la fatiga del año. O sea que, perfecto. Esto me viene muy, muy bien. Ay, esto también me gusta a mí mucho. Galletas. Galletas, sí, sí, sí. Daya Balance. Menos 10% de carga glucémica. Galletas doradas. Tienen muy, muy buena cara, no sé decir ustedes. Y esto trae 144 gramos. O sea, yo creo que esto es de tamaño 90. Igual que ya te como con la Coca-Cola. Y que muchas de las cosas que trae simplemente, bueno, lo veo súper bien. No sé ustedes qué pensáis. Y lo siguiente es una Coca-Cola verde. Esto no lo he visto nunca, pero he de decir que me encanta la Coca-Cola, aunque sea mala. Pero normalmente la suelo tomar al mediodía, pues la noche no. Si no me siento muy pesada o no duermo y no me gusta mucho. Tiene, es con extracto natural de stevia, cero azúcar, cero conservante, cero aspartamo, que tiene contraindicaciones con la tiroides, o sea, que nos viene bastante bien. Además lo están intentando por lo visto retirar de casi todos los alimentos y bebidas. Y 100% sabor. O sea, que esto me parece súper, 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 súper interesante y estoy deseando de probarlo. Después veo por aquí como un té chino, una infusión, que la verdad que nunca lo he visto. Trae 500 mililitros, o sea, que es bastante generoso. Y, vamos, calorías cero. Esto es súper fit todo para hacer dieta fit de deporte. O sea, que me parece súper guay. Lo voy a probar todo porque la verdad es que todo me causa intriga, algo nuevo para mí. Y verás tú que al final me acabo picando, porque siempre me pasa eso. Lo siguiente son unas vitaminas antioxidantes. Vitamina C y E, más selenio y magnesio. Y tiene sabor melocotón. Y trae 500 mililitros también. O sea, también lo probaré. Y ya os contaré en un vídeo más o menos después como lo que me ha gustado, lo que no y eso, para recomendarlo, ¿no? Porque ahora solo estoy enseñando los productos, ya que como veis no estoy probando nada, obviamente. Cuando lo pruebe, pues podré decir si me ha gustado, si me parece útil, si no. Lo que me gusta mucho de esta suscripción es que son todo tamaño venta. Entonces te da tiempo probarlo y saber si hace efecto. Pero si tú, si trajes en plan muestras, pues no te da tiempo a ver si realmente el producto es eficaz o no. Entonces me gusta porque todo es tamaño venta. O la gran mayoría. Y lo último es lo que más interesante me parece, lo que más relacionado está con mi canal. Y es un batido de suplementación que sirve para el pelo, las uñas y la piel. Me parece súper interesante. Creo que sabe a fresa o he podido... No, a frambuesa. A frambuesa y a plátano. O sea que tiene que estar bueno. Así que ya os contaré a ver qué pasa. Espero que os haya gustado mucho mucho el vídeo. He de decir que la suscripción me ha sorprendido positivamente. No me esperaba yo que me fuesen a gustar tantos productos. Porque cuando tú sueles pensar en una suscripción de cosas de dieta, piensas en suplementos y todo batido y cosas así. Y la verdad que me ha sorprendido porque hay comida, hay snacks, barritas, de todo. O sea, para probarlo súper bien porque viene en tamaño venta. No sé, por ahora me ha sorprendido positivamente. Cuando lo pruebe os contaré. Seguramente os contaré por stories porque a lo mejor en un vídeo a la mayoría o hay gente que no le interesa. Así que a quién le interese que me siga en Instagram, que lo haré por stories de Instagram. Y os daré una breve review por ahí de qué se me ha parecido, si me ha servido, si no me ha servido, si está bueno, si está malo, porque esa es la gran duda de las cosas de dieta, si sabe bien o no. Así que ya sabéis, si queréis saber si me han gustado o no los productos, me seguís por Instagram y por allí lo diré. Y si tenéis alguna duda sobre la suscripción o lo que sea, lo dejo por aquí. O sea, me lo dejáis por aquí en comentarios. Y nada, deciros que he conseguido un descuento para ustedes del 5%. No es mucho, pero algo es algo. Y el descuento hay que poner Irene Cala 5. De todas formas, lo dejaré también el descuento en la cajita de info para que al suscribiros, pues lo pongáis. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dale manita arriba. Si eres nuevo por aquí, suscríbete a mi canal que me hace muchísima ilusión. Y nada, que nos vemos muy muy prontito. ¡Suscríbete al canal!